A la fiesta A la fiesta En Radio Habana, Cuba Mi nombre es Michelo Parren Con música buena para la gente buena Los saludamos con uno de los más grandes de la música cubana Hablamos de Compay Segundo Acompañado de Buenavista Social Creo Ya lo conocen Chang 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 De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarí El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chang Chang En el mar cernían arena Como sacudía el jive A Chang Chang le daba pena Limpie el camino de paz Y yo me quiero setar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarí Llego a puesto voy para Marcané 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 Música De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví Música 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 Música